bueno bueno que andas buscando? escuchando un pato en la sangradera como andas escuchando un pato vas a ver ganas de perder tiempo como un gran güey, el bebé nomas escucho que lo hacía cuac, 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 cuac un pato, un pato, tiene 20 minutos y andas buscando un pato aquí en este en este voladito viene la otra bruta de la Alejandra, y también nos dan por todos lados, un pato, un pato yo le dije yo le dije pero mire, lo bueno que yo escuché, pero lo bueno es que yo reaccioné ligero si, es que mire escúcheme, escúcheme yo reaccioné ligero y dije y dije va, no Julio este es un mal espíritu que anda haciendo el sonido del pato para llamar nuestras almas y ganárnoslas así le dije yo a Julio y por eso yo mejor me fui porque me paniqué yo me ajusté ¿qué era al final? una rana era vas a creer no, no una rana que verdad ve otro atarantado que escucha que también era un pato mire ve ¿y vieron la rana? no es que es pato es que es pato no es pato ¿cómo vas a creer que mandaron un pato aquí? para empezar que mire todas las cosas tienen su rejilla la única manera que pueden entrar es por allá arriba todas tienen su rejilla pero si anda en ese tragantito entonces la única manera que puede entrar es por el tubo tiene que llegar hasta allá arriba volar con la mamá que lo dejó tirado allá arriba y luego bajar por aquí caerse y en la caída iba a morirse de todas maneras así que no tanta imaginación por un sonidito que chivo un pato de verdad no y yo sigo en la conclusión y yo sigo verdad ve otro atarantado como yo no es que se hizo ¿quién lo escuchó a vos? julio primero y después julio me contagió a mí y me hizo sentir que si era un pato no yo creo que es mentira porque yo estaba buscando a la Alejandra y la Alejandra Alejandra y julio me contestó eh ¿qué quieres? me dijo así pero ¿cómo te es? brava Alejandra te estoy hablando y fue diciendo que julio era pero es que julio ah pues es el día es el día ¿sabe por qué? porque yo sentí que también yo sentí que mis gatas me hablaban en la madrugada de verdad a ver me decimos pero me hagué ay ahora ¿qué siento? pues me siento como como mi mamá cuando yo empecé a tener chavos y todo eso no no fíjense que me han dado me han dado ganas pero yo ¿qué puedo hacer? pues o sea yo no puedo hacer nada porque con las ganas nadie puede hacer nada más lo que se pueden hacer más rebeldes ¿vale? se pueden hacer más rebeldes y se pueden hacer malas madres y todo eso entonces imagínense hasta ver pues sí ni modo si están en impreñadas que ya salieron ni modo por eso ellas van a hacerse car bueno yo yo mira ve mamá si con los gatos jalan en los columpios en este parque con los gatos andan jugando las desgraciadas con los hombres de verdad sí en este parque ahí mire se me van a dos a jugar con los gatos sí con los hombres que las preñaron es que han salido como yo guerrera y fíjense que para decirle que tanto así que han venido hasta acá a buscarme y no les han hecho nada a los chuchos no nada quizás no los han visto pero en el día en el día una cosa en la noche es que ellos el instinto del cazador es que yo no sé quizás cuando las están atorcionando bueno entonces dejame de hablar de mi gatita porque me han hecho una mala jugada no lo voy a decir porque porque me da vergüenza Diana te veo primero han escuchado que mi gata me hablan segundo que eran los patos ahí hablando y ahora te veo bien delgada Diana estoy loca estoy loca no de verdad Diana que rica te ves ya andar con Armando es cosa buena ah no me equivoqué ya pues sí estoy peda desnutrición toxicidad ah bueno eh no Sarca donde estás qué linda viejo espérate que me que iba iba a apuntar a la sarca y me me desviaste me desviaste con el hombre guapo chulo bebé me hizo señas de que me iba a matar no espérate qué de verdad se me quitó se me quitó y yo creyendo que era un señete porque como la aquí quería no quería flor pero le vinieron al dos mira al dos por uno y mira y el colmo de los colmos no le vayan reventando a las dos yo ya le dije a la bicha que haga las del diablo que llegue de un solo y sal la jale con todo antes de tiempo la reventó fue la que reventó este bo a mí me revienta cuando no y cuando sabes por qué pidió otra de ella porque dijo que la otra ya no iba a ser no a mí se me hace que ella llegó por eso para que usted qué piensa de su sobrina será que la reventó para que no llegara más fácil ajá pues no tenía muchas ganas de que le rompiéramos la flor a mí lo único que me reventaron para mis 15 años fue los cinco nada más porque la cuestión es que el mito dice que si no revienta es porque ajá ya está ya 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 está cocinado el arroz ya está cocinado el arroz pero si no revienta así que cuesta baja es porque todavía todavía mira ahorita me acaba de reventar yo digo es un mito para que no existiera la flor pero quizás no se percató que había otra yo creo que eso fue que la se está acabando la sobrina mentira yo quiero a mi sobrina no yo la quiero porque crees que a las 5 me vine pero bien jeve que ahí le han metido el cuchillo mira no te digo pues a hacer pica la que no quería usted que piensa ronald es su sobrina yo voy a ver todo esto para que no le reviente que están hablando que encontrar es así ay que lindo les escuché todo yo les escuché todo voy a cortar el video claro mira ni modo pero se usa siempre cambiemos pues no tengo yo ni modo porque decimos si si está bien bonita si está bien bonita chiva pero para todas las cosas que usted ella chepe que onda tiene como cuatro meses de estar aquí de andar para eso tiene como cuatro meses de estar aquí pero mañana me voy le dice a usted por ejemplo a mí aquel día me dijo para que no lo jodan de donde saca tantas cosas porque desde que vino a regalar a regalar a buscar aún y de repente tomarse el primer día que vino una maleta roja me regaló más así que así a mí por ojo me llega yo por ojo me le acerco bien porque de la nada quizás te quiera la saca y ya se lo da uno también con las frutas yo le digo al viejo que dice ajá yo le digo que el viejo que me ah porque le preguntamos a ir con la alejandra de que si nos iba a enseñar cuando usted fue desnutrición él dijo de que los voy a enseñar si voy a enseñar a estar aquí dijo pero de que quiero irme ya ya me quiero irme dijo ni tanto a mí me dijo que a mí me iba a alquilar de verdad no me dijo el pero yo le dije pero para usted nuevamente el que y si está bien chula a casa a mí sí me gustó para o sea está pequeña pero por dentro se ve bien espaciosa tiene está espaciosa por dentro a mí me gusta pero como tenía el día que nos invitó malo que gran agüevada me dieron para yo le dije mire para qué me llevó le dije si me dio gran regañada le dije no era en cámara en cámara me dijo pajero el señor que está viendo mira hablando modelando lando modelando bueno voy a checar lando colgando mire una pregunta quiénes son ellos yo digo que ellos van a regalar la mesa y todo eso entre aquí y allá pues aquí veo que tiene un montón de cosas y ajo le ponen más pejigas y quien es allá vos sea más específica porque tiene pocas palabras aquí se ve que pues tiene más profesionalismo así o sea que ella la decoradora usted es la decoradora decoradora mucha puedo grabarle verdad sí gracias por la silla también no es mentira mire ustedes van a decorar sí así es pero primera vez que yo veo que traen muchas cosas yo creí que a mudar se venía en buena le dije yo no pero se ve que van a hacer buen trabajo y esto que no ha visto allá cuando sacamos todo en la casa como no lo ve como que de mudanza vamos de verdad pero yo le dijera vamos a hacer una fotita a ver cómo es pero mejor no voy a ver los resultados así ya cuando esté todo todo terminado así nos dijeron una cosa y querían que sea una sorpresa ajá una sorpresa sí es que sí se ve que traen varias cositas y se ve que hacen buen trabajo sí pero y ustedes tienen alguna página para que lo busquen sí somos decoraciones que hay y cara sucia parece a ustedes son sí yo ya los he escuchado y he visto varias decoraciones que han hecho pues sí usted no me equivocaba al decirle que hacían buena decoración y ahora no dos equipos hicimos porque los que